Parcerito, muy buenas tardes mis hermanos. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Quién ha escuchado hablar del formulario 2290? Bueno, yo creo que todos los que nos echamos esta aventura de sacar permisos, comprar camión y todo lo que ustedes ya saben, hemos escuchado del formulario 2290. El tema que se está venciendo ahorita hasta el 31 de agosto es el plazo para presentarlo. Yo he tenido algún problema con este formulario porque yo contraté una empresa desde que empecé. Dije, quiero que me lleven todo para yo no estar con preocupaciones. El IFTA, el 2290, el MC, el DOD, el UCR, el todo. Dije, quiero que me lo lleven todo. ¿Cuánto cuesta? Y yo no me estoy preocupando por eso porque yo no sabía hacer nada de eso y no quiero tener una irregularidad o que algo ande de manera incorrecta. Entonces, se le paga 50 dólares al mes. A ver, antes le pagaba 70, ahorita 50 porque he quitado cosas. 50 dólares al mes para que estén al tanto de todo, para que te mantengan todo el día. Y el año pasado se les olvidó hacerme el 2290. Entonces, este año, cuando fui a reclamar a renovar placas, como en marzo, sí, en marzo, me pidieron el 2290 mirando que no lo tenía y los llamo. Ah, se nos olvidó hacerlo. O sea, ¿cómo fue que dijeron? Es una palabra así como que no es culpa nuestra, como que era culpa suya. Algo así, o sea, lavándose las manos. No me respondieron. Tuve que pagar un recargo, una multa y, pues, pedir que me lo hicieran nuevamente. Entonces, son 500 y tantos del formulario, más la multa, más lo que ellos cobran, porque te cobran por cada proceso que hacen. Y me empecé a calentar ya hace un tiempito con ellos y luego me dijeron que es que yo no le mandaba todos los recibos del diésel, supuestamente, porque yo estaba consumiendo muy poco diésel. Ese es el consumo de mi camión. Y luego uno llama, no le contestan, no te contestan. Ahorita te devuelvo la llamada y no te dejan. Entonces, he estado como con ese afán de que necesito yo mismo aprender a hacer las cosas. ¿Por qué no? Porque uno no puede estar en manos de gente ineficiente. Y lo intenté con otra compañía y también no veo que tengan, que se preocupen como por uno, ¿no? Entonces, como que tú les pagas, les pides que hagan algo, les pagas y a ver cuándo te responden, a ver si te responden y te dejan todo para última hora. Y eso no me gusta. Me gusta tener todo al día. Entonces, aprendí a hacer el 2290. O bueno, creo que lo hice y les quería compartir a ustedes eso por si hay alguien por ahí en la misma situación o que quiera aprender a hacer sus propias cosas. Luego les hago el video de cómo hacer el IPTA. No es nada difícil, no es nada del otro mundo. Solamente es como tener toda la información y todo a mano y todo controladito para poderlo hacer correctamente. Esta página Simple Truck Tax, ahí les voy a dejar el nombre, les voy a dejar el link en la descripción, les voy a dejar todo. Es una página que está autorizada por el IRS, es una página que me sugirió mi amigo Luis de Venezuela para presentar este formulario 2290. Entonces, ustedes van a venir aquí a la página de simpletrucktax.com y aquí dice lo del formulario 2290 y dice que con ello solamente cuesta 6 dólares con 95 presentarlo. Donde yo lo estaba haciendo antes que no me lo hicieron el año pasado y que este año me lo hicieron con recargo. Ellos por este proceso creo que cobran como 80 dólares por solamente hacer el proceso. Y está bien, saben cómo hacerlo, es el conocimiento de ellos y cobran por un servicio. Pero pues sí deja que desear su servicio en otros aspectos. Entonces, te está diciendo que vale 550 dólares y que, bueno, aquí están también los precios para otros pesos, pero nosotros estamos por encima de 75 mil libras y te está diciendo qué es el formulario 2290. Bueno, una información, está la presentación. Ahí arriba también tiene un teléfono en español por si alguien quiere llamar. No sé si ellos, si tú llamas y ellos te lo hacen también o si simplemente sea para ayuda y tiene un correo electrónico. Y bueno, ya cada uno decide cómo hacerlo o intentar hacer lo que yo hice. La primera, te vas a registrar, obviamente, si eres nuevo en esta página web, te tienes que registrar y el registro es un registro como cualquier otro, ¿no? Nombre, ¿cómo quieres que quede el nombre? Le puedes poner el nombre de la compañía o tu nombre. Ahí es solamente para asuntos de registro, no es para presentar documentación legal. Simplemente, ¿cómo te vas a registrar? Un correo electrónico, el password, elige un password, te va a preguntar si eres un preparador de impuestos, le dices que no y que cómo escuchaste de nosotros y que un código CAPTCHA de verificación. Algo muy sencillo, como abrir una cuenta con ellos, ¿no? Como registrarte con ellos. Y luego te va a llevar a la pantalla donde te dices, ok, ya está registrado, aquí arriba aparece tu nombre, entonces dame el perfil del negocio, los datos del negocio. Te vas a poner también el nombre del negocio, la dirección, teléfono, el EIN, Employment Identification Number, que se lo tienes en una carta cuando abriste tu corporación, cuando abriste tu negocio, ahí te debes de tener ese EIN. ¿Qué tipo de negocio tienes? La dirección, los datos básicos para registrar tu negocio. En la siguiente pantalla te dice, ok, tu negocio ya está registrado, entonces te vas a ir a añadir un nuevo registro, añadir un nuevo, sí, un nuevo registro. Y te va a llevar a la página donde te dice, ok, dime qué vas a hacer, qué es lo que quieres hacer el día de hoy. Le dices, quiero presentar el formulario 2290 para el año 2023 al 2024, va de julio a julio y le dices que el primer mes usado es en julio. Para mí el primer mes usado es en julio, algunos tienen el primer mes usado en agosto, pero habitualmente es en julio, ahí tú decides cuál es. Te dice que si el camión no se va a operar más, en cuyo caso no marcas nada y si hay algún cambio a la dirección con respecto al año anterior, tampoco marcas nada, simplemente le das continuar. Ahorita te va a decir que los datos del vehículo y le vas a agregar el BIN number, ese BIN number está en los papeles del vehículo, en los permisos, está en el propio camión, ahí en el tablero tiene que estar, está en la puerta también del camión, está en varios lugares, tú tienes el BIN number. Colócalo completo. Muchas veces, en muchos lugares piden los cinco últimos o los seis últimos números. Aquí colócalo completo. Le vas a poner ABOAP 75,000 que estás por encima de 75,000 libras y le vas a decir que no es un vehículo usado para login, logines, creo que es cuando solamente lo usas para sacar cosas que vienen del extranjero exclusivamente o mercancía, pero ahí le vas a marcar que no. Es lo que yo tengo entendido. Si alguien ve que estoy, que ya lo sabía hacer y yo lo estoy haciendo mal, déjelo en los comentarios para que la gente, para corregir y para que la gente lo vea. Pero creo que, creo que vamos bien, creo que vamos bien. Entonces aquí ya te va a decir, ok, tenemos este camión y este es el peso taxable con lo cual que vas a pagar 550 dólares, que es lo que habíamos visto en la primera página. Ok, perfecto. Le das procesar o le das continuar y ahí te va a pedir los datos de cómo vas a pagar. Dice, ellos mismos te dicen que el retiro electrónico de fondos de tu cuenta es lo que ellos recomiendan. Sí, a mí me parece bien que lo hagan así, por eso pongo ahí la información del banco, de la cuenta, el wrong number y el número de ruta y el número de cuenta. También lo puedes hacer con FTPS, que esos son los cheques, creo, o lo puedes hacer, ah no, eso es un sistema de pago electrónico, o lo puedes hacer con tarjeta de débito, crédito. Cualquiera de las formas es válida siempre y cuando el dinero salga de tu cuenta de negocio. No vayan a estar por ahí así utilizando otros métodos que no sea todos estos gastos, todo lo que tú le metes al negocio, cualquier gasto, es de una cuenta de negocio, eso siempre tenerlo muy importante, cuenta o tarjeta de negocio. Entonces le das continuar y te dice, ok, perfecto, pero también te vamos a cobrar los 6,95 que decían al comienzo y un dólar más por un cargo por procesamiento, payment processing fee. ¿Qué sé yo de qué es eso? Es un dólar, yo no sé si ustedes quieren pelear con un dólar, yo no, yo quiero terminar esto, entonces simplemente le dices que pagar, entonces te dicen, ok, ¿cómo vas a pagar esos 7,95? Que antes eran 6, ahorita son 7,95. Lo mismo, le pones la información del banco o la información de una tarjeta y ya estuvo, simplemente cuando le das ya pagar, te lleva a esta pantalla inicial donde están todos tus datos, pero hay una, hay una, el estatus dice que está pendiente. Esto lo hice yo hace una semana, el sábado 16, ¿qué? Sábado 19, hoy estamos a 26, sábado 19, hice yo este formulario y se quedó en pendiente. Yo me fui a viajar el domingo tempranito por la mañana porque, pues ya tenía el viaje, tenía que salir, entonces no lo revisé, lo revisé, ahorita que llegué, simplemente el proceso es ir nuevamente a la página web, yo ya la tengo aquí grabada, siempre dejo grabados los accesos a la página de Simple Truck Tax, pero como ya tengo un usuario, pues ahí está grabado, simplemente abrí el usuario, le doy el código CAPTCHA, ese que cada ratito lo piden por seguridad, hay que ponerle ahí lo que dicen que ponga en la pantalla y le das al login. Entonces voy a la pantalla donde dice que está aprobado por el IRS, ya está aprobado por el IRS, o sea que todo va bien, todo va correcto y aquí vamos a descargar el documento que va en la carpeta, yo siempre llevo una copia de este documento en el camión, en la carpeta donde llevo todos los papeles del camión y otra copia que en casa siempre queda registro de una y de la otra en un lado y el otro lado mejor dicho y aquí bajamos la forma donde se muestra que se presentó el formulario 2290 y básicamente es eso mis hermanitos es algo que uno puede hacer que uno puede tener controlado y evitarse que estén jugando con uno o que le estén dejando para cuando ellos quieren o que le estén cobrando demasiado o que no lo hagan y después tu compañía esté ahí con un récord de que tú no haces las cosas a tiempo de que no presentas los documentos a tiempo o que Dios no lo quiera suceda algo te paren para una inspección y te digan falta esto y tú no sepas por qué falta porque ese es el caso de todos los que empezamos nuevos en esto que abrimos nuestros permisos que no tenemos ni idea cómo se mueve esto que no tenemos ni idea de requerimientos de permisos de documentos que hay que tener entonces te confías en una empresa le pagas a una empresa para que te tenga todo el día y eso resulta que después no lo hacen con el IPTA también no es nada del otro mundo luego les hago el video ahorita que se cumple el trimestre les hago el video simplemente es estar muy organizado en tener todos tus recibos al día las millas las sacas del libro electrónico y presentas tu IPTA y es algo muy sencillo y así está uno más tranquilo y eso es lo que quería contarles en este corto rápido y raudal video lo hice ahorita antes de que se cierre antes de que termine el agosto por si alguien todavía no lo ha hecho perdonen que fue así como todo medio improvisado medio rápido pero bueno no siempre da tiempo a preparar las cosas de la mejor manera posible pero quería lanzarlo rápido por si para alguien es de ayuda gracias siempre por ver los videos mis hermanitos por su apoyo a este canal cuídense mucho Dios me los bendiga me voy a preparar las cosas porque ya mañana salgo otra vez temprano de viaje para hacer una entrega el día martes a la madrugada en Austin, Texas cuídense mucho mis hermanos Dios me los bendiga bye bye